A ver, a ver, muchachos Yo sé bien Yo sé bien que estoy afuera Pero el bien que yo me muera Sé que tendrán que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero voy a estar muy triste Y así te me vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Palabra en la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey ¿Qué canción es tan linda Llorando de tu señor Con suerte de mí? Una piedra del camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mis palabras Y mis palabras las de ahí No tengo trono ni reina Ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey Los amo, los quiero mucho Gracias Que Dios los bendiga Gracias, muy amable Aplausos, aplausos, aplausos Para Lupita Ese es el honor que se merece